Píldoras Pogre SQL, episodio número 57. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 57 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Pues sí, hablamos de Pogre SQL. Antes de nada, me presento. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que no te lo pierdas y échale un vistazo. Para esta semana tenemos el parámetro wallloghints, que es un parámetro que escribe páginas completas en wall cuando se modifica por primera vez después de un punto de control, incluso para una modificación crítica. Continuamos dentro de la categoría Write Ahead Log. Viendo un poco las características de este parámetro, vemos que tiene un contexto postmaster, que sí necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable booleano y está dentro de la subcategoría Settings. Si este parámetro está activado, el servidor Pogre SQL escribe todo el contenido de cada página del disco en wall durante la primera modificación de esa página después de un punto de control. El valor por defecto de este parámetro, es decir, si no establecemos nada, es off. Podemos comprobar este valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select, donde name es igual al nombre del parámetro cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show espacio y el nombre del parámetro cerrando también con punto y coma. Si hacemos una búsqueda en GitHub para ver el código fuente, observaremos los ficheros en los que encontramos este parámetro más comúnmente y veremos ficheros como el xlog.h, el pgcontroldata.c, pgcontrol.h y también el xloginternal.h. Y hasta aquí el episodio número 57 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos en todopogresql.com con todo el contenido para que te puedas convertir en un experto en Pogre SQL. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. Chao, chao.